Solo quien te quiere de verdad comprende el dolor detrás de tu sonrisa, el amor detrás de tu rabia y las razones detrás de tu silencio. Y eso es algo que le quiero dedicar a los amigos y a los familiares o a los seres que están muy cercanos a nosotros, nuestros esposos, o las esposas, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo. Nuestros compañeros de trabajo porque esa continuidad del estar tanto tiempo con estas personas, uno aprende a reconocer gestos, cómo se siente hoy, si está triste, si de pronto se cambió el color del pelo, en fin. Se vuelve como casi que ni necesitas hablar para entender qué le puede estar pasando a esa persona. Entonces vale la pena invertir en los amigos, en los seres que amamos, porque ellos de verdad nos conocen. No sé si a ustedes les ha pasado cuando se encuentran con un amigo de la niñez y a ustedes de pronto se les ha olvidado algo que hacían, algo que les gustaba, un gesto. Y de pronto te encuentras con ese personaje de la niñez y te recuerda una aventura o algo que tú hiciste y a ti se te había olvidado. Es algo maravilloso cuando alguien te conoce tanto.